Con el aforo adecuado para que estemos todos con sana distancia, pero que sí puedan disfrutar de estas tradiciones totonacas. La verdad es que queremos que vengan, que nos apoyen para que también podamos tener una derrama económica para nuestra gente y así apoyar a las personas que fueron afectadas por el huracán. Por eso también estamos en alianza con todos los hoteleros de la zona, con Papantla, con Poza Rica y con todo lo que está alrededor para que justamente la gente venga, se quede los tres días, 29, 30 y 31 y puedan gozar de este maravilloso festival que va a incluir desde la danza de los guaguas, que tendrá una proyección videomapping por primera vez también en el Parque de Taquilzúkut donde también tendremos una exposición artesanal muy importante, donde tendremos tapetes de flores y acerrín, donde tendremos por supuesto una probadita de la gastronomía local para invitarlos a comer un rico zacahui o unos bocoles o tantas cosas deliciosas que hay en el norte y por supuesto una exhibición de un gran altar y de varios altares impresionantes. Los abuelos les mandan muchos saludos porque se suma el turismo, se fortalece más el centro de las artes indígenas y están abiertas las puertas del Cantillán en donde se llevará a cabo, en donde invitamos a todo el público que nos visiten para que conozcan a los niños, los jóvenes, para que vayan aprendiendo el día de mañana que nosotros no estemos, pues que nos esperen, que nos hagan pues ese altar en donde vengan las almas y que con cariño y con amor. ¡Gracias!